¿Qué es el phishing? Es un videojuego de realidad aumentada en el que los jugadores deben capturar unos personajes que se esconden en el mundo real y luchar contra ellos para obtener mayor puntaje. Es un software que se utiliza para recuperar datos cuando los equipos deben reinstalar los programas porque han sido afectados por un virus. Es un delito cibernético en el que las personas son engañadas para robarles información confidencial, haciéndose pasar por una persona, entidad o servicio de confianza. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es el phishing? Por medio de esta técnica, los ciberdelincuentes manipulan a sus víctimas para que entreguen información confidencial, como claves bancarias o contraseñas, haciéndoles creer que son una persona o entidad reconocida. El incremento de la virtualidad a causa de la pandemia ha elevado los ataques cibernéticos en personas y empresas, por lo que los expertos en ciberseguridad recomiendan crear contraseñas largas con caracteres especiales y asegurarse de que esté siempre el prefijo HTTPS junto al ícono de un candado en las páginas donde vas a ingresar información confidencial.